Hola familia, bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es Macarena, para las que seáis nuevas por aquí y hoy os traigo un vídeo de compra en Mercadona. Es una comprita que he hecho en la perfumería barra droguería de Mercadona, lo que pasa que he comprado bastantes cositas y creo que pueden ser interesantes. Hay cositas de novedades y digo, esto mis chicas no se lo pueden perder. Así que mirad chicas, ¡ay qué pesa! La bolsa está hasta arriba, hay un poquito de todo, así que bueno, yo os lo voy a enseñar porque, chicas, se me ha ido de las manos. Me he vuelto loca. Entre las cosas que me hacían falta de reposición, cositas de novedades que quería probar. En fin, que tengo la bolsa que está hasta arriba. Ya os digo que son perfumería barra droguería. Así que nada, sin más dilación, comenzamos con el vídeo. Bueno chicas, voy a abrir la bolsita, la voy a soltar para no tener esta imagen todo el vídeo, con la bolsita. Y la voy a poner aquí abajo. Bueno, empezamos con los tres productos de droguería que los he sacado aquí y los he puesto encima de la mesa porque lo que es la parte de droguería solamente hay tres. Y bueno, he vuelto a repetir con el gel de lejía. Que me gusta bastante porque ya sabéis las que se hay antiguas por aquí por el canal, que a mí me gusta siempre al váter echarle un poquito de lejía, ya sea en pastillas, ya sea en gel, en lo que sea. Pero siempre para desinfectar me gusta echarle un poquito de lejía y este que es no es lejía pura, es un gel con lejía. La verdad que me gusta porque lleva ese poquito de lejía pero aparte lleva el gel que hace su espumita y tú notas que aparte de estar desinfectando, está limpiando. Ve la espumita y ves que limpia. Entonces he vuelto a repetir con él, pero yo como soy, como soy, pues le quería dar un plus. Yo todo este tiempo que estaba usando este gel hasta que se me ha agotado, he estado solamente con el gel. ¿Qué pasa? Que yo quería un poquito más de, aparte de desinfección, de olor, cosa que el gel de lejía a lo mejor no da. Y he vuelto a repetir con mi favoritísimo, porque es que me encanta, el gel de cerezo de váter. Entonces, ¿qué pasa? Que he hecho mi poquito de gel de lejía, le doy con su escobilla, desinfecto bien todo el váter y después le he hecho su chorróncito de gel de cerezo para terminar de limpiar y que quede ese olorcito bueno en el váter del gel de cerezo. Así que este combo es el siguiente para mi váter que voy a utilizar porque, ya os digo, este me encanta porque lleva su lejía, pero este me encanta el olor. Entonces los voy a combinar los dos. Después he comprado, que esto es el boom ahora en TikTok, yo no lo he probado, pero ya veréis tanto esto como varias cositas que he comprado, todo lo iréis viendo en mi vlog, así que no os podéis perder mi vlog y seguirme en el canal y no os perdáis los vlogs, que yo sé que los vlogs a lo mejor tienen menos visualizaciones, pero os enseño muchas cositas. Así que no os perdáis mi vlog, porque todas las cositas que estoy enseñando por aquí después lo enseño en los vlogs, tanto en vídeos de limpieza como en vlogs normales. Entonces, esto, mirad, este producto de aquí, de Mercadona, que es planchado fácil. Esto se ha vuelto viral en TikTok, en Instagram. Yo he visto, la verdad que no lo uso mucho, pero en Instagram lo he visto un montón. Y pone que es planchado fácil. Yo no sé si... Bueno, yo lo que he visto, lo que he visto es que tú lo pulverizas, le pasas la manita y se queda perfecto. Bueno, a ver, seamos realistas, yo creo que esto, una camisa que tú quieres plancharla y no lo vas a planchar con las manos, evidentemente. Pero yo lo he comprado, ¿para qué? Pues, por ejemplo, pongo una funda nórdica, que a mí está un poquito arrugada, le he hecho su poquito de esto, le paso la manita y se me queda perfecta. Una camiseta, ya sabéis que yo soy de poco planchada, a mí planchada, poco o nada, no me gusta. Entonces, si una camiseta, a lo mejor, no está muy arrugada, lo que necesita es un par de pasaditas, pues, darle con esto y darle un poquito. No sé. Chicas, yo lo voy a probar. Si es efectivo o si no es efectivo, seguidme por aquí, que yo en los vlogs os lo diré, si es efectivo o no. Y además, lo pondré a prueba, tanto esto como los productos que he comprado, lo pondré a prueba en directo con vosotras. Así que yo, ya os digo, tanto para las fundas nórdicas, que lo he comprado sobre todo para eso, como para, a lo mejor, que os digo yo, una camiseta de más corta de Martín. Que a lo mejor está bien, pero la parte de abajo a lo mejor está un poquillo más arrugada y le doy una milla con esto y le paso la mano, no sé. Ya lo veréis por aquí. Para las que no os guste planchar como a mí, ya os contaré por aquí si esto va bien o no va bien, pero el planchado fácil. Bueno, chicas, por aquí ya pasamos a la perfumería y me he comprado una mascarilla esfoliante de los pies. Porque no sé si recordaréis que os enseñé hace ya tempecillo que probé una y me encantó porque fue ponérmela. Eso sí, tiene que estar una hora con ellas puestas. Yo me la puse, estuve ahí con mi ordenador, en fin, tuve mi ratito ahí de relaj. Y después me la quité, me masajé y me acuerdo perfectamente que me la puse un sábado y el miércoles de la semana siguiente. Me estaba duchando y era como que notaba, no sé, como algo raro en la planta de los pies. Y cuando me miré, estaba completamente el pie despellejado. Se me había despellejado completamente el pie. Efectivamente, aquí lo pone, mirad, te quita todas las pieles muertas del pie. Y bueno, como ha terminado el veranito y yo no que tenga el pie muy mal, pero digo, bueno, he vuelto a repetir con ella. Me la pondré, esperaré que se me despelleje y cuando se me despelleje y lo tenga completamente limpio de impureza, pues ya me haré mi, como a mí me gusta, emborrizármelo con mi crema de Nivea de la Lata Sur, mi calcetín de algodón. Y que me hidrate bien el pie, que se me queda, vamos, como el culito de un niño chico. Así que bueno, he vuelto a repetir con la mascarilla esta de pie, que me gustó bastante. También he comprado, bueno, todos los precios os los dejaré, no me los sé de memoria, pero todos los precios os los dejaré por pantalla. He vuelto a repetir con esta colonia. Esta colonia se la compré a Martín hace relativamente poco. Y me la recomendó una compañera que me dijo que es un niño, la utilizaba y le encantaba. Bueno, pues se la ha comprado a Martín, se la ha bebido, porque la ha utilizado un montonazo y le ha encantado. Creo que vale 11 euros, ya os digo, todos los precios los dejaré por aquí por pantalla. Es la Borealia Shine for Him. Y chicas, le ha encantado a Martín. Así que he vuelto a repetir con ella, se la he vuelto a comprar porque ya le queda nada. El culín. Y le he vuelto a comprar la misma. Después, otro básico que he repuesto de Mercadona, el bifásico de ojo y labio de Mercadona. Este es el que lleva aceitito, es para maquillaje waterproof. Y la verdad es que va genial si tenéis el maquillaje waterproof, tanto las pestañas como los labios. Esto os lo quita al instante, cogeis un algodoncito, moveis el producto, que se integre los dos. Y es una maravilla. Así que yo esto es un tarro detrás de otro. Lo garantizo un montonazo. Os lo recomiendo y he vuelto a repetir con él. Bueno, por aquí vamos con un producto que nunca he utilizado, pero que, bueno, he olido, me ha gustado. Y digo, bueno, vamos a probarlo. Es el ambientador este que pone que neutraliza los malos olores. Se llama Love. No es el formato normal. Este yo creo que sirve para el dispensador este que sale cada X segundo, cada X minuto. No sé, que el cacharrito me lo venden en Mercadona. Pero bueno, yo lo he utilizado para echarlo yo. Cuando limpio me gusta pulverizar un poquito. Y, a ver. Huele, huele súper bien. No sé si me cansaré pronto, si no, no sé. Yo lo he comprado porque, digo, ya por cambiar el delicado que me encantaba, la anquita de Mercadona. Así que, bueno, pues. He comprado este. Ya os contaré si repito, si no repito. Pero he comprado este que es el Love. Iré probando de este formato los distintos que hay, que hay varios distintos. Pero, en primer lugar, mmm, qué olorcito he dejado aquí. El Love. Bueno, por aquí me sale un tónico. La joya de la corona la voy a dejar para el final. Que tengo ahí la joya de la corona. Pero la voy a dejar para el final. Bueno, pues aquí me sale un tónico. Ya os digo que todo lo veréis. O bien, mi... Deciros si me gusta o no me gusta mi valoración. O bien, utilizándola en el momento. Os diré si me gusta o no me gusta. Este es el único producto. Todo lo demás lo he comprado al mismo tiempo. Pero este sí es verdad que lo compré justo antes. Porque cuando fui a comprar Mercadona solamente habían traído este. Lo vi como novedad y me lo compré. Después ya he comprado todo lo demás. Y veréis si me gusta o no me gusta en un siguiente vlog. Por eso os digo que no os perdáis los vlogs. Porque os enseño muchas cositas de mi día a día. Tanto de productos, de limpieza, de comida, de receta, etc. Os enseño un montón de cositas. Así que bueno, en este caso os enseño este tónico que me lo compré. Han venido dos tónicos nuevos a Mercadona. Y este es de árbol de té. Y prebiótico. Renovador y purificante. Están a 3,50 euros si no recuerdo mal. Ya os digo que os dejo todos los precios por aquí por pantalla. Y bueno, pues un tónico que ha venido en Nueva Mercadona. Bueno, por aquí me salen las toallitas desmaquillantes. ¿Os acordáis que os dije que se las compraba Elena? La había dejado de utilizar y yo la había terminado de utilizar para limpiarme las manos cuando me maquillaba. En fin, etc. Bueno, pues ahora empieza a traer el balón mano. ¿Y para qué se la ha comprado? Bueno, pues se la ha comprado porque ella ahora hace más grandecita. ¿Qué pasa? Que ella, por ejemplo, a lo mejor tiene ahora un partido. Y a lo mejor tiene un partido a equihora. Por poner un ejemplo, a las 5 de la tarde. Y cuando termina su partido se queda a ver el partido. Dos partidos más de sus amigas, de las más grandes, de las más chicas. Se queda a ver más partidos. ¿Qué pasa? Que ella ya se ha jugado el suyo. Está sudando. Estaba cosa. ¿Qué hace? Se mete en el servicio. Se cambia. Se pone una equipación limpita. Y guarda la sudada que está mojada en la bochila. Entonces le he comprado un kit de, por ejemplo, de toallitas, de colonia, de desodorante. Para que tenga su neceser y se pueda cambiar y ella esté cómoda. Porque ella es, Elena es como yo, para los olores, para... En fin. Entonces ella ¿qué hace? Pues termina su partido. Automáticamente se mete en su servicio. Se cambia de equipación. Se quita la sudada. Se pone una limpia. Y bueno, pues en la medida de lo posible, pues, se cambia. Se pone su toallita de desodorante. Se echa su poquita de colonia. En fin. Se cambia. Entonces le he vuelto a comprar su toallita de desodorante. Ella ya ve tú. Que ella va al partido recién bañada. Que ella cuando tiene un partido, ella se va de la casa recién duchadita. Pero ella es como yo. Ella es para los olores. Entonces, bueno, pues le he comprado. Para que meta en su neceser. Sus toallitas de desodorante. Y también le he comprado. Esta mini colonia. Que le gustó mucho. Cuando se la compré. Es más, tiene ahí en su cuarto todavía. Pues le he comprado otra. Chiquitita. Para que la meta en su neceser. Entonces tiene esto. Tiene esto. Tiene su desodorante. Bueno, aquí tiene uno que le he comprado de repuesto. Aunque yo no suelo comprar en Primor. Porque sale un pelín más económico. Pero bueno, como no tiene aquella Primor. Pues su desodorante de edad. Y lleva ella sus cositas para su neceser. En su mochila del balonmano. Después de pasta de dientes me hacían falta. Y he comprado dos. Chica. De las dos hay una que es novedad. Pero si os digo la verdad. Ahora mismo no me acuerdo cuál es. Creo que es esta. Creo. Pero no me hagáis caso. Yo sé que es una de las dos novedades. Pero no sé cuál es. He comprado estas dos. Una es la triplación. Y otra es la anticarie. La anticarie. Pues bueno. Pues es efecto duradero. Refuerza el esmalte. Y reduce la placa. Y la triplación. Pone que reduce la placa. Aliento fresco. Es blanqueadora. Y es protección de caries. He comprado estas dos. Porque hacía falta pasta de dientes. Y bueno. Pues una de novedad. Y la otra que me ha llamado la atención. La he comprado las dos. La verdad que he hecho. Por eso he hecho el vídeo. Porque fui a comprar. Me metí en la perfumería. Y he hecho una buena comprita en la perfumería. La verdad que venía. Ya os digo. La bolsa. Que yo decía. Veremos a ver. Si no se me rompe la bolsa por la parte del culo. Así que bueno. Por eso digo. Me voy a sentar. Le voy a enseñar a mis chicas. Todo lo que he comprado. Porque sé que os encantan las cositas de Mercadona. Al igual que me encanta verla a mí. Y como he comprado un montón de productitos. Por eso os lo enseño. Bueno. Después aquí tengo dos renovaciones. Una es los polvos de sol. De Mercadona. Yo no sé por qué digo de Mercadona. Si todo lo que he comprado es Mercadona. Pero bueno. Yo os lo digo. Los polvos de sol. Estos son los oscuros. Están los claros y los oscuros. Mira que dije. Que cuando llegara el otoño me iba a comprar los claros. Pero. Como siempre me he comprado los oscuros. Y son los que me va bien. No me atrevo a gastarme 7 euros. Que valen los polvos. Para que después no me vayan bien. Entonces al final no me he arriesgado. Y me he comprado los oscuros. Digo mira. Si me tengo que echar un poquito menos cantidad. Me lo he hecho. Pero voy a lo seguro. Así que bueno. Los polvos de sol. Que. Bueno. Yo supongo que ustedes lo habréis visto ya. Lo voy a abrir para que lo veáis. Ahí. Mira. Son estos. Y después también. Pues he renovado. Los coloretes. Los luminosos. El número 2. Está el número 1. Que es como un rosita. El número 3. Que es como un. Más bien bronceador. Y el número 2. Que es. Un toro como mandarina. Que es una pasada. Esto se hizo viral. Al principio costaba la misma vida. Conseguirlo. Ahora ya no. Ahora ya está la cosa más tranquilita. Pero. Chicas. Si no lo habéis probado. Os lo recomiendo. Es una maravilla. Este colorete. Yo este es el tercero que compro. Y porque he estado. Intentando gastar. Porque tengo ahí coloretes. Digo. Anda ya. Pero bueno. Me lo he vuelto a comprar. Y he estado intentando gastar. Las cositas que tengo ahí. Que tengo varias. Y digo. Tengo que gastarlas. Pero es que esto es. Buenísimo. Bueno. Después he comprado. Este corrector. Porque. El que tenía de. No sé si era de Essence. No estoy muy segura. A mí es verdad. Que uno de mis favoritos. Es el Fit Mead. De Maybelline. Pero me compré el de Essence. Yo es verdad. Que el corrector. Una cosa. Es que uso poco. Porque solamente lo uso. Cuando voy a salir. Que me echo un poquito. Yo para diario. Para ir a trabajar. No lo utilizo. Porque me echo. Lo básico. Rápido. Y salgo pitando. Entonces. Este. Tengo. Buenas críticas de él. Me han hablado bien de él. Digo. Bueno. Pues lo voy a probar. Es verdad. Que es pequeñito. No sé si me ha costado. Cuatro euros con cincuenta. Una cosa así. O lo dejaré por aquí. El precio. O por aquí. Y bueno. Este es el corrector. Coverfit. Y. Me he cogido. El número. Dos. Si no recuerdo mal. Si. El dos. Estaba el uno. El dos y el tres. Me he cogido el dos. El de en medio. Y bueno. Pues ya os contaré. Si me gusta. Si no me gusta. El corrector. De mercado. Bueno. Esto. Os lo voy a enseñar. Porque es que lo he comprado. En la misma compra. Y bueno. Porque no lo voy a enseñar. Esto es una cosa básica. Que es. El gel de afitar. Que le compro a Paco. Porque antes le compraba. Igual que el desodorante. Le compraba el nivel. Le compraba el gilet. Pero. Una vez. No sé por qué. Le compré este. Por probar. Y le encantó. Y este vale la mitad. Así que bueno. El. Entre gel y espuma. Le gusta más el gel. Así que le compré este. De. Deli Plus. El gel. El gel sensitive. Y bueno. Pues. Súper bien. Y bueno. Como estaba aquí en la compra. Digo bueno. Porque no lo voy a enseñar. Pues lo enseño. Bueno chicas. Y ya vamos con la joya de la corona. Tengo la boca seca como un zapato. Necesito beber agua. Porque tengo la boca sequita. Pero bueno. Vamos a terminar. Ta 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 chan. Mirad. El kit. De vitamina C. Que estaba loquita. Por comprármelo. No es caro. No es para nada caro. Vale 8 euros con 50. Y ya. Os enseñaré. En un próximo vlog. No sé si os enseñaré. Cómo me lo he hecho. O. Os diré. Cómo me va. O. No sé cómo lo haré. Pero. Ya os diré. Qué tal va. Estaba loquita. Por comprármelo. Ha venido también el tónico. Mirad. El tónico de vitamina C. Pues. Al igual. Que. Ha venido. El de árbol del té. Que fue el primero que me compré. Después vino este. Pero qué pasa. Que lo vi con todo el kit completo. En el. En este. También ha venido un kit. Pero yo el kit no me lo he comprado. Me he comprado solamente el tónico. En este. Si me he comprado el kit. Porque. Estaba loquita. Por probar. Algo así. De vitamina C. No sé cómo me irá. Ni siquiera lo he abierto. Es más. Lo voy a abrir aquí con vosotras. Y me ha llamado muchísimo. Muchísimo la atención. Mirad. Es que me súper encanta. Mirad. Mirad cómo viene. Estí loquita. Por probarlo. El tónico. Es más pequeñito. Es más pequeñito que el otro. El otro me parece que vale. Tres euros con cincuenta. Y este. Y este. Ha costado. Ocho con cincuenta. Tónico. Hombre. La diferencia se nota. Mirad. Mirad la diferencia. De. A ver. Perdón. Del tamaño. Este trae. Eh. Doscientos cincuenta y cinco mililitros. Y este. Y este trae. Cien mililitros. Pero. Eh. Es que yo creo que esto. Combinando. Toda la. Mi. O sea. A ver. Me explico. Que me pongo nerviosa. Os lo quiero contar. Todo tan. Todo tan de golpe. Que me hago un lío. A ver. Mi. Lo que yo quiero hacer. Mi idea. Es. Utilizar. De noche. El kit de. Vitamina C. Y de día. Utilizar. El tónico. De árbol de té. Y después. Después de mi rutina. Echarme mi. Protección de cincuenta. Porque esto. Cuando utilizas la vitamina C. Necesitas utilizar. No el tónico. Sino. Las ampollitas. Necesitas utilizar. Una protección solar. Al día siguiente. Eh. El tónico. Pone que lo puedes utilizar. Tanto de día. Como de noche. Pero yo lo voy a utilizar de noche. Porque de día. Voy a utilizar. El de árbol del té. Las ampollitas. Pues las ampollitas. Eh. Según he leído aquí. Se. Se. Tienen que utilizar. De noche. Pone que no está recomendada. Para pieles sensibles. El tónico. El tónico. Pone que es. Acto para todo tipo de piel. Que está hecho con vitamina C. Antioxidante natural. Que actúa. Frente al envejecimiento. Mejorando el tono. Y la textura de la piel. Con niacinamida. En fin. Y pone que. Modo de uso. Utilizar diariamente. Mañana. O noche. Mañana. Y o noche. O lo puedo utilizar. Tanto por la mañana. Como por la noche. Como las dos. Yo la voy a utilizar por la noche. Las ampollitas. Las ampollitas. Que vienen aquí. Y si pone que hay que utilizar solo de noche. Que no están recomendadas. Para pieles sensibles. Y que. Hay que dosificar. Tres o cuatro gotas. Y aplicar sobre el rostro. Limpio y seco. Antes de la crema facial. Aplicar exclusivamente. Por la noche. Y evitar el contacto de los ojos. Es un tratamiento. Muy concentrado. Entonces. Yo esto. Lo voy a utilizar solo por la noche. Entonces. Yo por la noche. Me limpiaré mi cara. Con mi gel facial. Me echaré mi tónico. De vitamina C. Me echaré. Mis dos o tres gotitas. De vitamina C. Y encima. Mi crema hidratante. Y después de día. Cuando ya me haga mi rutina facial. Al final de todo. Me echaré mi protección solar. Así que bueno. Vienen diez viales. De estos de gotero. Mira. Vienen goteritos así. Que son muy pequeñitos. Pero es que estas. Estas ampollitas. Venían antes. En una cajita. Me parece que eran rojas. Mercadona. Que yo no me las llegué a comprar. Y ya no está a la venta. Entonces ya. O te compras el Kieche. O no tienen las ampollitas. Entonces. Bueno. Pues yo me la he comprado. La verdad que estoy súper contenta. Estoy loca por probarla. Y bueno. Pone que. Que se tienen que utilizar. Solo de noche. Traen tres mililitros cada una. Y son así. Pues vienen en formato gotero. Mira. Formato goterito. Y yo me echaré unas cuantas gotitas. Si veo que tres son pocas. Pues me echaré unas cuantas más. Me las extenderé en la manita. Y me las aplicaré en la cara. Yo después de este vídeo. Ya. Lo sacaré todo de aquí. Y lo pondré en mi cajoncito. Con donde tengo todas las cositas de skin care. Y después vienen estos parches. Que pone que son parches adhesivos de hidrogel para los ojos. Que hidrata. Mejora la elasticidad. Y la función barrera al mismo tiempo. Que reduce la línea de presión. Que tiene péstido. Colágeno. Complejo vitamínico de C y E. Y además. Es refresca. Y devuelve la vitalidad. A la zona de la ojera. Pone que. Te la pongas con la piel limpia y seca. Cada parche. Y que te lo dejes 20 minutos. A los 20 minutos. Te lo quite. Te masajea en la zona. Hasta su total absorción. Pues eso es lo que pone aquí. No sé. Lo tengo que leer bien. No sé si es de un solo uso. O si. Yo supongo que sí. No tengo ni idea. Ya os comentaré cuando lo utilice. Ya os digo. En el próximo vlog. Que haga una rutina de noche. Seguramente haré lo mismo que de día. Pues de noche haré una rutina. En un vlog. Meteré una rutina de noche. Y os enseñaré como utilizo. Todos estos productitos. Así que genial. Yo la verdad que estoy muy contenta. Con mi. Con mi kit. Y ya está chica. Esto es toda la comprita que he hecho en Mercadona. Lo único que no he comprado. Que se lo vi a mi compañera Bea. Que os dejaré por aquí. Su canal de YouTube. Que es. Un encanto. Y. Ella también se compró. El aceite seco. De Argan. Pero. Yo ahora mismo. Como tengo cositas para el cuerpo. No me lo quería comprar. Pero. No descarto. Es más. Nada. Que se me gaste algo de lo que tengo. Me lo compraré. Pero digo. Ahora mismo tengo muchos productos. Para qué gastarme el dinero. En otro producto. Que ahora mismo. Lo voy a dejar ahí. Y no lo voy a utilizar. Porque tengo varios aceites. Tengo cremita. Y no lo voy a utilizar. Pero. El aceite en seco de Argan. Lo tengo ya fichado. Que se lo vi a Bea. Y lo tengo fichado. Para comprarlo. Y bueno. Chicas. Pues. Yo creo que os he enseñado. Un montón de productitos. Ya os digo. Me fui a la perfumería de Mercadona. Y me volví loca. Me dejé un dineral. Así que bueno. Chicas. Que espero que os haya gustado. Que ya os digo. Que me sigáis. Por aquí. Por YouTube. Que no os perdáis ningún vídeo. Que os suscribáis. Si no estáis suscritas. Que veáis también los vlogs. Que os enseño muchas cositas. Hago vlogs muy variados. Os enseño los productitos estos. Puestos en práctica. Si me gustan. Si no me gustan. Como me lo he hecho. Como no me lo he hecho. Así que nada. Que. Espero que os haya gustado el vídeo. Que un besito muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente. Mua. Os quiero. Mua.